Vamos a ver la evolución del uruguayo, la evolución de Bulacio en este atrapante pleito que ya arranca a darse 10 rounds o menos. Vidal de Celeste, Bulacio de Negro. La iniciativa tranquila, medida cauta del Peti de Montevideo. Bulacio toca con izquierda pero también lo pisó, por eso se estabilizó el de la capital uruguaya que arriesga mucho más que el invicto. También sus clasificaciones mundiales y un futuro venturoso en 2022 que podría abrírseles si hoy triunfa. La incógnita Marcelo lo señalamos en la apertura, cómo estará psicológicamente Vidal, emocionalmente, tras la muerte de su padre. Es la primera pelea, tras el fallecimiento de su mentor en definitiva. Amílcar todavía vive con su mamá, María Teresa, y con parte de su familia. Pero se fue el pilar a Amílcar padre. Primeros escarceos en el cuerpo a cuerpo. Bulacio y el gancho a la zona hepática. No lo inmutó a Vidal, que toca de izquierda. Derecha arriba del uruguayo. Primera presencia fuerte de Amílcar en la pelea. Con su hermano Richard Vidal, al que apodaban Hulk en su época de boxeador. Que peleara varias veces para este ciclo. Bulacio tocando de afuera. Uppercat del cordobés. Y luego el amarre. Vidal es un noqueador, Marcelo, pero de los que no se desespera. De esos que más bien deja que el nocaut venga solo. Acelera cuando tiene que acelerar, pero no sale a tirar a lo loco ni con toda la potencia. Y eso mostró en Estados Unidos cuando noqueó a Zach Prieto, que estaba invicto. Y a Jeremy Ortiz. Guarda las cabezas. Le costó ante a mí. Guarda las cabezas a los 12. Guarda las cabezas. Gulacio decidido a ensuciar el desarrollo del match. Vidal desde afuera tocando con la izquierda. Ese es el trabajo que quiere hacer el argentino. No dejar que los golpes potentes en la media y larga distancia de Vidal puedan llegar. El ring está caliente luego de Sram y Verón. Cross de izquierda de Vidal. Derecha de Bulacio. Comenzó a soltar a Marras. El del Mendoza Fighting de la capital oriental. Lo espera Bulacio. Toca de izquierda Vidal. Que hace 5 años casi vio frustrada su carrera de boxeador por un accidente que tuvo en una ruta uruguaya. Cuando salía a hacer footing. Martín lo atropelló una camioneta. Y tuvo muy comprometido el brazo izquierdo. A ritmo Cancino se desarrolló el primer asalto. Vimos con boxeo de primera. 10 para Bulacio. 9 para Vidal. No hay medio punto. Y en ese contexto entendemos que el cordobés trabajó más la vuelta con más constancia. Llegó con buenos envíos. Estuvo activo. Aunque también recibió a Martín. Sí. Llama la atención a Milker Vidal. ¿Cómo salió? Salió demasiado pensante. Demasiado tranquilo. Cuando sabemos que un primer asalto es la importancia que tiene un primer asalto. Ya estamos en la segunda vuelta. La pelea pactada a 10. Título latino del consejo categoría mediano en poder de Vidal. El título que ganara en su primera pelea a la distancia de 10 rounds. Cuando le ganó al cordobés Nicolás Luque Palacios. La que llegó a 10 rounds. Porque antes se había noqueado al cordobés Capelari en el Radisson. Salió al cuerpo de Vidal. Que ahora parece estar más decidido. Ahora salió distinto. Julacio en la espera. Pero con la mira calibrada en poner alguien a contra que pueda comprometer el invicto de lo oriental. Que ahí toca bien de derecha. Golpe que llegó un tanto amortiguado por la guardia. Bien levantada del bula. Pero ya se pelea al ritmo de Vidal este asalto. Buena zurda de Vidal. Seco el jab. Repite la maniobra. Amaga ahora. Vidal falla con la derecha. Está calibrando su boxeo. No sube a un rindes de julio. Lo marcaba Luciano. Aquella victoria trabajosa ante Alim. Hubo alguna propuesta en el medio Marcelo. Pero la situación personal hizo que se cancelara. Y que esta sea la última presentación del año. No dejó de entrenar Vidal. Más allá de las circunstancias que le señalábamos de la muerte de padre. Pero no estaba mentalmente para competir. Pero decidió cerrar el 2021. Personal y de boxeo de primera también. También tomando esta revancha ante Bulacio. Que hizo poco en la vuelta. La zurda de Vidal marcó el ritmo. Ahí buscó el cordobés con la derecha y luego con la zurda al cuerpo. También es la segunda pelea del año Marcelo para Bulacio. Tampoco tuvo mucha más actividad el cordobés. Claro. Pero él le ganó en Urlingam a Fernando Bataglia. Luego de aquella derrota en la FAB ante Vidal. Momento de inacción. Derecha al cuerpo de Bulacio. Lo espera Vidal ahora en un rincón neutral. Falló la derecha Bulacio. Alquió dos ganchos al cuerpo. Por dentro a la derecha de Vidal. Guardia bien levantada. Para el de Montevideo. Extiende la izquierda a Bulacio. Últimos 10 segundos. El asalto número 2. No. Se suelta Bulacio. Y en la espera se fue el segundo asalto. El uruguayo. Amilcar Leal Junior. Bulacio se movió. No quiso entrar en la fricción. Vamos a ver quién marca el primer desequilibrio. Tercera vuelta. Bulacio de negro. Vidal. De celeste. El color insignia del deporte uruguayo. Zurda arriba de Vidal. Que surgió de una interesante cantera que la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, Cubap, hace año a año con los torneos Mercosur. El Vidal ha ganado un torneo Mercosur. Y por eso la posibilidad de entrenar y pelear en México como amateur. Fue forjando a experiencia desde el vamos. Y luego con un sólido paso a paso en el terreno rentado. Cerrando la temporada 2021. Bucceo de primera en Berázategui. La capital nacional del vidrio. Izquierda de Bulacio. Derecha de Bulacio arriba. Y topetazo con la cabeza. Vidal lo traba. Bulacio trabaja el cuerpo. Poggi se para desde lejos. Poca acción en el primer minuto de la vuelta número 3. Sí, a esta altura Marcelo, si bien es quizá apresurado a sacar conclusiones, Vidal está mostrando un nivel bastante más bajo que el de la última pelea ante Allen. Derecha arriba del uruguayo. Tampoco ha sacado en esta pelea una de sus armas. Que ahí aplica el gancho al hígado, a la zona hepática. Con ese gancho nos quedó a Capelari en un puñado de segundos en el Radisson. Allá por 2019. Y lo maneja muy bien el oriental. Que ahí cruza la derecha arriba. Y el gancho al cuerpo. Surda la cabeza. Bulacio retrocede. Toca el cuerpo. Buena contra del cordobés. Llegó bien con la derecha. Se planta el uruguayo para tratar de devolver gentilezas. Pero sacó la foto del round. Bulacio. Con una contra certera. Y ahora lo deja venir. Menos de un minuto le queda al round 3. Surda al cuerpo de Bulacio. Gancho tremendo. Lo peleador de las varillas. Dos golpes certeros. De Bulacio. Y está bien el clinch, Marcelo. Que no se tiente Bulacio. Porque en la ruleta me parece que si Vidal conecta, cambia el vendaval. Buen zurdazo al cuerpo ahora de Vidal. Que sigue yendo hacia adelante. Y Bulacio se le mete debajo de la axila. La cabeza más arriba. Van a sonar las maderitas que marcan los 10 segundos. Ahí están. Bulacio apoyado en las cuerdas. Gancho de derecha de Vidal. Sale a empellones. Bulacio lo lleva de un lado a otro del ring. Suena la campana. Deciera que no termina de encontrarse él mismo arriba del ring. Y le está costando quizás, no Bulacio, sino él, generar su propio boxeo. Además, en la esquina Marcelo está el hermano. Claro, Richard Vidal. Ni siquiera hay una distancia en ese aspecto. Cuarto episodio. La tarjeta de Tucho. Allí la tarjeta de la gente coincidiendo con la de Luciano. Saludos a la célebre Tigresa Cuña y a su marido Ramón Chaparro. Mirando la velada cierre de 2021 de boxeo de primera. Aprieta el acelerador el uruguayo. Llegó bien con la izquierda al cuerpo y luego la derecha a la cabeza. Vuelve a ganar en el anticipo de zurdas. El gancho al cuerpo de nuevo de Vidal y el cross zurdo al mentón. También nos está mirando, discúlpeme Marcelo. Sí. También nos está mirando Neire Romero. Que está recuperándose de una lesión en la rodilla derecha. Y que está realmente muy bien y ya pronto a comenzar a entrenar al 100%. Y el amigo Alberto Zacarías. ¿Ese apellido le dice algo a usted? Coño, por favor. Gancho fallido de Vidal. Aperca de derecha luego. Con poco lo está complicando Bulacio al invicto. Una izquierda tenue. Trabajo de piernas. Oportuno paso al frente cuando Vidal suelta Amarras. Y la propia imprecisión que está mostrando el noqueador de Montevideo. Que ahí lo acomoda. Buena derecha al plexo. Aguantó Bulacio. El masazo de Vidal que llega con la derecha a la cabeza. Gancho abajo de Vidal. Con derecha y con izquierda. Queda la impresión Marcelo que Bulacio está peleando al 100% de lo que puede y Vidal no. Sí. Dándolo todo Bulacio. Todavía esperamos más del Peti. Que ahí se duerme en el anticipo. Y llegó bien Bulacio con la izquierda. Pero ahí aprieta el Uruguay. Y llegó con el gancho a la zona hepática. Fallido a Apercat. Toca a Bulacio de afuera. Derecha de Vidal. Cross de Vidal a Apercat. Zurda del cordobés. Mete cabeza. Peligrosa. Pareció ir a buscar un centro. Quedan trabados. Los deja hacer Poggi. Falla Bulacio a la derecha. No a la izquierda a la zona blanda. Contesta Vidal. Uno, dos. Pero mal parado queda el Peti. Que ahí cruzó bien la zurda. Bulacio a la derecha. Bulacio a la izquierda. Busca Vidal. Gancho al cuerpo. Cruza la cabeza. Diez segundos finales. Vidal fallando la mano diestra. Sale Bulacio por piernas. De la encerrona. Que quiso proponer el de Uruguay. Hay sangre en la nariz del cordobés. Final de la vuelta. Luciano Yonet. Lo cierto es que no termina de arrancar a Milcar Vidal. Y sabemos que es el lado A. Sabemos que los ojos están depositados sobre él. Kevin McCaucella en California entrena bajo las órdenes del equipo de Samson Leukovic. Y que podría darnos un poquito más. Es más, vinimos a ver que nos dé un poquito más. Y ya arranca, está terminando la primera mitad de combate. Justamente con este round, el número 5. Y comienza, ahí tenemos la tarjeta de la gente. Paridad en 38. Fue muy pareja al round anterior, Marcelo. Sí, sí. La moneda pudo caer para cualquier rincón. Ver a Zategui, la sede de la última del año. En boxeo de primera por Taze Sports y Taze Sports Play. Ciudad joven. Que como tal fue fundada el 4 de noviembre de 1960. A 26 kilómetros de la capital federal de la República Argentina. Con 320.000 habitantes. Hoy con 150 personas. Invitadas y otras tantas pagando entrada. Con aforo limitado. Va buscando Vidal. Trata de meterle actitud. A un boxeo que no está apareciendo. Ahí llega con la derecha. Bulacio con el gancho al cuerpo. Buen cross a la cabeza de Vidal. Toquetea el cordobés. No lastima. No lastima, pero complica. Sí, tiene que trabajar más en ataque Vidal. Muchos momentos de inacción de Vidal. Allí apoyado en las cuerdas. Buscando el hígado de su oponente. Llegó con la izquierda. Ahí combinó la cabeza. En la intensidad no se parece a la primera topada. Pero sí en los momentos en los cuales Bulacio complicó al de la capital uruguaya. Que ahí busca ahí. Buen gancho de derecha a la cabeza. Buen golpe de Amilcar. Cachetea Bulacio con la derecha. Reaparece la sangre en sus fosas nasales. Crossfuglo que queda en el camino. El problema de Vidal es que quiere terminar el combate con una sola mano. Da la impresión, sí. Y no está generando. Y no está generando. Y por eso se le complica encontrar esa mano. Derecha de Vidal. Tirando con alma y vida ese mazazo. Toque de Vidal. Con izquierda, con derecha. Retrocede Bulacio. Pero contragolpea. Aunque quedó a Mercedes del cross. Diestro. El púgil Montevideo. El invicto a Amilcar Vidal. 13-0 con 11. Récord que asusta. Que impresiona. Sí, de hecho, la victoria ante Allen le cortó una racha de tres knockouts seguidos a Vidal. Claro, en el medio de sus dos triunfos iniciales en Estados Unidos se presentó en Uruguay. Moqueando al mexicano Leopoldo Reina. Se acabó la primera mitad del combate. Fue un juego de piernas. Y lo hace quedar mal. Lo hace pasar de largo. Lo hace amarrar golpes. Y eso es lo que tiene que hacer Vidal. Encontrar un poquito más esos ataques que no sean tan frontales. Como que le falta inventar un poquito sobre esos ataques. Sexto round. Vidal de Celeste. Gulacio de Negro. Argentina-Uruguay. Duelo río platense en Berazategui. La derecha de Gulacio. Intentó iniciar la vuelta. No llegó tampoco la réplica de Vidal. Uno, dos, tres, cuatro golpes de Gulacio. Dos izquierdas al cuerpo. No está retrocediendo bien convencido Vidal. Que está bajando ahora mucho el puño izquierdo. Lo vuelve a rearmar en forma de veña. Se le viene Gulacio. Toca bien de derecha el argentino. Cross zurdo a la cabeza de Vidal. Boca entreabierta. Del invicto uruguayo. Va buscando la pelea. Va al frente. Camina hacia adelante. Pero Gulacio se lo lleva con cabeza y cuerpo. Guarda la cabeza, ¿sí? Pero es una foto, Marcelo, de la vuelta. Gulacio conecta y le tira el cuerpo encima mostrando que está más activo, más metido en duelo. Y Vidal estaba parado en esa escena. Sí, apoyado en un plan, Gulacio. Que impone el ritmo de la pelea. Izquierda seca de Vidal. Derecha también del uruguayo. Pero a la izquierda de Gulacio trabaja en forma de pistón. Buena derecha del argentino. Y la izquierda abajo. Volvió a perder la brújula Vidal. Que ahora castiga el cuerpo. Y la perga a la cabeza. Lo traba Gulacio. Ceñido al plan. Uno, dos golpes. Y clinch. Buen surdazo al cuerpo. El pupilo de Sarmiento. Vidal contra las cuerdas. Saca a la izquierda. Una imagen descolorida. Está dejando el pújil de Uruguay. No para sacarle mérito a Bulacio, Marcelo. Pero si no es la peor presentación que hemos visto de Vidal, pega en el palo. Pega en el palo y entra, Jornet. En el rincón de Bulacio. Todo el tiempo. Todo el tiempo que tenga Martín el cordobés que tenga cuidado con los golpes de Vidal. O sea, lo único que le tiene miedo es al poderío de los golpes de Vidal. Comienza a ser la carta ganadora, casi exclusiva, de Amilcar Vidal. El poder de sus nudillos. 15 segundos. Le quedan al sexto. Se va terminando. Poca acción. Vidal ya respira por la boca. Campana. Se terminó el round seis. Como si no estuviese con la cabeza en el combate en este momento. Cosas que seguramente le están pesando en este momento. Y vamos a volver a hacer hincapié en la pérdida de su padre. Es el primer combate que hace su padre en el rincón. Que es su mentor. Que es mucho más que su ejemplo. Y seguramente le está pesando. Séptimo round. Boxeo de primera en Berazategui. Saludos para el amigo Facundo Muñoz. Que me recuerda que Guido Ram hizo sus primeras armas en su gimnasio. Ahí el Torri Box en Moreno. Un abrazo amigo. También a otro amigo de Uruguay. Jorge Sabia. Notable periodista. Seguramente prendido a la pantalla de Tays Sports. Y preocupado por este accionar de Vidal. Que sigue sin encontrarle la vuelta a la pelea. Y cae en la maraña que le teje el bula a Bulacio. Se ha que reconocer que Bulacio se la hace lo más difícil posible. Está el mérito allí del cordobés. Como en este tramo Marcelo. Me apoyo en sus palabras Luciano. Bulacio está peleando al 100. Vidal no. Sí, ahora se para el zurdo. Raro. Lo que propone Vidal. Sí, lo desconcierta. Ahí va Bulacio. Castigando abajo. Ante la poca acción de Vidal. No hay rebeldía. Ahí trató de lanzar la derecha. Apuesta al poder noqueador de sus puños. Por eso la pelea está ahí. Sí, no hay lucidez ni rebeldía. Porque uno por lo menos puede ser rebelde sin lucidez y generar algo. Pero acá faltan las dos cosas. Bulacio retrocediendo ante la derecha de Vidal. Que ahí cruzó la mano diestra sobre la 100 pero sin potencia. Y Bulacio lo amarra. Poggi se para. Toca desde lejos el referido. Gancho al cuerpo de Bulacio. Derecha debajo de la línea del cinturón. Derecha arriba de Bulacio. Vidal. Y la derecha al cuerpo. Tiene que salir de esa escena Vidal. Porque aquí es donde se desluce. Se desluce y no lo deja hacer Bulacio. Ahí va a buscar a Milker. Toca con la izquierda el Bula. Un Bulacio que participó en 2019 del Super 8 de peso mediano. Pero perdió como local para muchos sorpresivamente ante Coria. Gonzalo Coria. Quien lo noqueó técnicamente en 8. Fue en enero de 2019. Si ya la había ganado a Coria él. Le había sacado el invicto. Suéltese. Suéltese. Trabajo en su desayuno. 3-1 es el récord de Bulacio contra invicto. Le ganó a Coria, a Alan Aranda y Brian Gutiérrez. Y perdió con Vidal. Lenta la pelea ahora. En slow motion. Los dos. Pero Bulacio más conforme, más cómodo con el plan que diseñó Francisco Sarmiento. Cross de derecha de Vidal. Se descuidó Bulacio luego de lanzar el imprudente ascendente. Toca abajo el uruguayo. Final de un nuevo asalto. Y Bulacio con poco, pero con lo que le dice el rincón. O sea, con poco, pero con el librito de bajo brazo, se está llevando el combate por puntos. Rounds clave. Los últimos tres. Arranca el octavo. Allí tenemos la tarjeta de boxeo de primera. Buena derecha de Bulacio. Y enseguida, la propuesta del amarre. Sin empujar. Más estrecha la de la gente. Un punto para el cordobés. Que representa a Zacanta. Y que ahí mete una buena zurda al cuerpo. En este round se acabó la primera topada. La del 10 de mayo de 2019. En la FAB. Bailote a Bulacio. Vidal con la izquierda abajo. Lo amarra. Lo ensucia. Suéltense ahí. Bulacio a Vidal. Mete la cabeza. Paso atrás sin pegarse. Paso atrás sin pegarse los dos. Paso atrás sin pegarse los dos. Haciendo todo lo que le pide la pelea a Bulacio. No hay que perder de vista, Marcelo. Que estamos frente al mejor uruguayo de la actualidad. Y un boxeador de consumo interno normal, entre comillas, de la Argentina. Con todo respeto hacia Bulacio. No es un destacado dentro del país tampoco. Es verdad. Dijimos. Vidal está clasificado entre los 15 en los dos organismos, diríamos, principales. La AMB y el CMB. Pero está ofreciendo poco. Con la vista extraviada por momentos. Lo dijo Martín Coggi. Parece que la cabeza está en otro lugar. Y es muy difícil boxear así. Si no está en la cabeza, me parece que no sirve que esté en los puños, ¿no, Toni? Sin duda. Y además, otra cosa. Quizás se siente, entre comillas, no sé si la palabra cómodo, pero como despreocupado. Porque Bulacio no lo... O no le siente los golpes a Bulacio. Entonces no se... No... Porque eso sería bueno que le pase. Que se preocupe en este momento. Porque si se preocupa, va a entrar en combate. Pero como que está demasiado tranquilo, porque los golpes de Bulacio no le hacen daño. Entonces nunca llega a preocuparse, nunca llega a meterse en el combate. Bulacio boxeando con astucia. Con viveza. Ahí tocando bien de derecha. Hasta le baja la guardia por momentos Bulacio, apostando al visteo. Frente a un mirar que no está sacando los golpes con violencia. Anímicamente está en una nube Bulacio. Suéltese, 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 suéltese los dos, suéltese los dos, trabajen ahí. La parte anímica, justamente que marcaba Luciano, está haciendo su papel en esta pelea que ya transita por el round 8. Es más, ya se termina el round 8. Levanta la perca Vidal. Toca Bulacio. Zurda del uruguayo. Derecha del argentino. Falla la derecha Vidal. Movimientos defensivos con la cabeza de Vidal ante la zurda del cordobés, que ya festeja con la sonrisa de oreja a oreja. Ni siquiera el 50% de lo que viene siendo. Arranca el round 9, últimos dos rounds. Bulacio los inauguró con esa zurda. Arriba y abajo Vidal con la derecha. Hay una ligera inflamación en el pómulo izquierdo del invicto. Y Bulacio ahí está, con su boxeo a la orden del día. Dirían en México, Marrullero. Vidal no tiene recorrido para los golpes. De aquí tiene que salir Vidal, insistimos, porque allí pierde. En la imagen y en el boxeo también. Dos buenas izquierdas al cuerpo de Bulacio recién. Zurda tibia de Vidal. Una derecha que acompañó lo tibio del primer golpe. Falla el cross. Y si no hay un dato, y si no hay un dato que nos lo estamos olvidando. Que dicen, comentan los que estaban aquella noche, cuando ellos se enfrentaron, al momento del knockout técnico a favor de Vidal Jr., venía ganando Bulacio. Quizás la horma del zapato de Vidal Jr. es Bulacio. Derecha de Vidal. Busca Bulacio. 1-2 del uruguayo. Retrocede el argentino. No, lo espera. Toca de izquierda. Arriba, abajo, derecha. Buen cross de derecha de Vidal. Pero no tiene combinaciones. El Petit. Que ahí castigó. Bien abajo. Pasa de largo. Cuerpo laxo. Cuerpo laxo. Cansado. Eligiendo los momentos en los cuales tirar a fondo. Evidentemente, hay un peso anímico muy importante. Quizás le venga bien esta pelea, sea como sea el resultado a Amilcar Vidal. Sí, y no por ir perdiendo, Marcelo, sino por la actuación de Vidal. No, no, justamente. Sí. Lo que más sorprende es la actuación. Izquierda. No hay fortaleza en las piernas tampoco. Le cuesta trasladarse. Y Gulasio llegó a su límite. No va a buscar la cereza del postre. Se conforma con lo que está haciendo. Y sigue trabajando sobre eso. Falla a la izquierda Vidal. Dos, tres zurdas de Gulasio. También en el aire. Ha habido pocos golpes certeros en este round 9. Ahí la derecha de Vidal. Derecha abajo, derecha arriba del Uruguayo. Ahí llegó bien. Pero, insisto, no hay combinación. No hay elaboración de maniobra. Gulasio baja la guardia. Ya le perdió el respeto hasta la pegada de Vidal. Cuando suena la campana, amigas, amigos, este es el último descanso. Se cuidan mucho. Hay mucho griterío en el rincón. Que salga de cualquier alcance de las manos de Vidal para Gulasio. Muy bien, señores y señores. Este es el último round. Gulasio buscando ahora, de entrada, amarrar. ¡Alto! ¡Alto! Sin agarrar. Y en la maraña meter sus manos. Uno, dos de Vidal. Llegó bien con la derecha, pero Gulasio replica con el gancho zurdo. Derecha arriba del Uruguayo. Ahí mostró un poquito de la actitud que le pedimos. Porque ahora sí, como dijo Toni, ahora sí siente la urgencia de lograr lo contundente. ¡Alto! 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 ¡Suéltense! 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 Viernes 7 de enero, la primera velada en vivo de boxeo de primera en 2022. Será en el complejo multifunción de Pérez, Evelyn Bermúdez defiende su título, Mínimoz Cafú, ante Yaritza Pérez de Panamá. Y el sábado 8, como adelantamos, Bastida contra Ramírez en Mar del Plata. Bulacio y el plan que ejecutó desde el primero hasta el último. Ensuciando, no dejando que Vidal saque sus manos. Se abre incógnita, Marcelo, porque el local es Bulacio, pero el chico de la promotora es Vidal. Claro, del lado izquierdo del póster. Y eso es la localidad, no sé para qué lado va. Gancho de derecha de Vidal. Y otra vez Bulacio lo vuelve a amarrar. Y ahí lo sostiene. Bulacio, tenés que boxear, ¿sí? Estás agarrando mucho, tenés que boxear. ¡Box! Ha habido pocos minutos de juego, si hacemos una analogía con el fútbol. La pelota estuvo mucho afuera. Y Bulacio toca bien de izquierda. Derecha de Vidal fallida. La zurda también. Golpe bajo de Vidal, no lo vio Poggi. Bueno, bueno, bueno. Quedan trabados. Un minuto le queda la pelea. Bulacio a la izquierda. Vidal buscando la mano que pueda dar vuelta a esta tortilla que viene enrevesada. 45 segundos le quedan al match. Fíjense cómo se han consumido. A ver. ¡Alto! ¡Alto! 12 segundos. Escuchame a mí lo que estoy diciendo. De ahí Poggi lo reta por exceso de abrazo. Pero ya es tarde. Queda medio minuto. Bien Bulacio con la derecha. La respuesta de Vidal. Derecha del uruguayo. Quedan trabados nuevamente. 20 segundos. Menos. 10. Le van quedando la pelea. La busca Vidal. Quiere meter la última mano. Falla a la izquierda. Derecha de Bulacio. Derecha de Vidal. Al aire. Campana, campana, campana. Final, final, final. Amigas y amigos. Han boxeado 10 vueltas. Martín Bulacio de Córdoba, Argentina. Amilcar Vidal. El invicto uruguayo. Fallo del combate. Es decisión. Unánime. Tarjeta del señor Hugo Franklin Vinesman. 96 a 94. Tarjeta del señor Ángel Correri. 99 a 91. Tarjeta del señor Marcos Barbero. 97 a 93. En decisión unánime. Ganador por puntos. y retiene el título de campeón latino mediano de Consejo Mundial de Boxeo. El petit Amilcar Vidal Jr. En un fallo que merece un análisis posterior. ha ganado a Amilcar Vidal. Señores, tomen asiento. Consejos de primera.